Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty Modern Warfare 2 Estamos grabando en 2020 el 15 de febrero y nada chavales, que más decir, sinceramente tenía muchas ganas de grabar ya este Modern Warfare 2 Porque también va a haber directos obviamente, así que nada, sin más dilación como ya sabéis estos vídeos son largos Son bastante un poquito largos para que veáis como está el juego en 2020 Y por supuesto, pues enseñaros la conexión, si hay hacker, no hay hacker, si busca partida, no hay partida, etc Obviamente estamos jugando en Playstation 3, para que todo el mundo lo sepa Y bueno, como ya sabéis todos los años empezamos grabando estos vídeos para que vosotros los veáis perfectamente Así que nada chicos, vamos a buscar partidas y estamos buscando duelo por equipos en mapas de no sé cuál, porque no sé cuál va a salir Ya ha salido en contrapartida, perfecto, aquí estamos, mapa de invasión, obviamente, buscando mejor ojos, vale, perfecto Y aquí tengo la clase, vamos a jugar con esta, con esta y me da igual con cuál va a ser, la verdad no tengo ni idea Voy a quitar la nuque para jugar a sacarnos partiditas y rachitas bastante poderosas, vale, para reventar al enemigo Iniciando partida, vale, perfecto, primera partida, que por cierto es mi primera partida del día, vale, así que no me lo tengáis muy en cuenta Ya sabéis chavales, que si manqueo o lo que sea, por cierto, por cierto, importante, muchísimas gracias también por el apoyo que estáis dando en los últimos vídeos, vale De Modern Warfare 3, Black Ops 2, la verdad que se agradece muchísimo, mucho, mucho, mucho Y bueno, vamos a jugar ACR, empezamos con este arma, no me importa, la verdad, no me importa para nada jugar con este arma Y vamos a darle, también importante, después de esta partida jugaremos otra de duelo por equipos, vale Y luego jugaremos un par de dominios para ver que, vale, la Ranger, tío, maldita sea, hijo de fruta ¿Te imaginas que me mata? Por ahí hay uno, creo Guau, que dices, tío, he fallado muchas balas con la ACR, eh, debería haberlo recargado, la verdad Vale, no pasa nada, ya sabéis que estas partidas son de calentamiento, porque si no calento bien, me van a reventar Turdidora por ahí Wow, en línea Coño, pensaba que, ahí me creo que, exacto What? What the fuck, chaval, que no ha muerto el nota ese, hostia puta, como no ha muerto Dios mío de mi vida, como que el nota no ha muerto, macho A ver, yo sé, yo sé que soy malo, pero tampoco tanto, ¿no? Vale, descargo a este, aquí hay otro Aquí la gente con la UMP va a full Vamos, cógela ¡Ah! Qué lástima, vale, la pilla ahora Maldita sea, vale, Predator Mata uno con el Predator El Clemo se la ha comido, eso sí es verdad, eh El Clemo se la ha comido Bastante fuerte Voy a dejar aquí el Clemo Nos van a aparecer, creo que por la espalda No sé dónde están ahora Nos van a pillar por la espalda, tío Le doy otro Clemo aquí Vale Recargamos Esta bonita arma Le doy aquí el Clemo Me veis de aquí Uh, están pillando Ah, vale, perfecto Ah, que se ha cargado mi compa Qué majo, él Vale ¿Cómo no lo ha matado, tío? Está ahí Sigue ahí otro, eh Cuidado Sigue ahí en nota Me tira el Predator Lo tiro ya Antes que me por culo lo mato He fallado Qué grande Fallar el Predator, tú ¿Cómo he podido fallar eso? Sigue vivo, tío No tengo ni puta idea de dónde están No tengo ni zorra de dónde se encuentran los enemigos Ese, compa Vale, me cargo a ese Nadie por aquí Ahí hay uno Perfecto Perfecto Lo tiro por aquí Un segundito Un segundito Vale ¡Ay, qué lástima, tío! Qué lástima, oye Ahí va uno, eh Ahí arriba ¿Te vas a asomar? Exacto Exacto Muy bien Bueno, por cierto, chavales Se habla de Black Ops 2 Remasterizado No sé si va a ser verdad eso o no La verdad No tengo ni idea Acaban de matar a un compa Por ahí, creo Acaban de matar a un compañero Todo fuerte ¿Por qué está ahora por ahí? Madre mía, compañero El nota, ¿no? Vale Venga ya, chaval Qué cabrón, tío Cómo me estaba esperando El nota Qué bueno Lo ha hecho bien, eh Las cosas como son Sigue ahí Venga ya, tío Con el Kiko Bueno, como estáis viendo Por cierto, la conexión ¿Cómo va? Tres barras, eh Es raro Tres barritas Pero bueno Joder Con el cuchillo Tío, me noto muy lento Hoy, la verdad Me noto demasiado lento Hoy, pero bueno Pensaba que había otro ahí Bueno Vale, me cargo a uno De esos dos Me cargo solamente a uno Por ahí me entra gente, eh Vale La conexión no es muy católica, eh Las cosas como son Va un poquito con lag Opa Opa Me va a matar Uh, me va a matar Debería haber puesto un Claymore Tío Le llega a poner el Claymore Y lo mato del tirón Le llega a poner el Claymore Y lo mato del tirón Chaval Me va a matar Me va a matar Me va a matar Y se me ha escapado Vale, me cargo a ese Venga ya, tío Con la gente, macho Con los cuchillos 22-10 Vamos a hacernos las últimas A ver si podemos Creo que sí Ay, no me da tiempo, tío 22-10, chicos Ganamos la partida Quedamos segundo en la partida No está nada mal Para hacer la primera partida Chicos Una locura de partida, tío Era flipante, tío De verdad, eh Flipante, tío Pero bueno No está nada mal, chavales Para hacer la primera partida Como estáis viendo Conexión con todo el mundo Con 3 barras Algunos con 4 Pero bueno Yo creo que todo el mundo Vamos jugando Con la misma conexión A no ser que sea Tu el host de la partida Pero Va bien, la verdad Mapa de rundown Vale Un mapa bastante amplio Vamos a jugar esta vez Con, yo que sé Con las caraches Por ejemplo Que no está nada mal Vamos a quitarnos obviamente Este arma, tío Porque este arma Va a ser complicada La verdad Para que no vamos a engañar Así que nada Vamos bien, chicos Vamos muy, muy bien La verdad Como ya sabéis Si queréis más Modern Warfare 2 En el canal Tenéis una lista de reproducción Tenéis el Raptor Nuke Emblem De Modern Warfare 2 Tenéis, que más Tenéis vídeos muy random El Nuker Music También Una serie de Nuker Music Que también vienen nucleares De Modern Warfare 2 Y nada A disfrutarlo, por supuestísimo De momento el juego La verdad Estamos grabando A las 12 del mediodía Hora española ¿Vale? Y la verdad Es que no De momento Buena conexión Ningún hacker Que nos dé por culo Hay gente jugando La verdad Porque No ha tardado mucho En contrapartida Y eso la verdad Se agradece muchísimo Tío Porque hay juegos Que por ejemplo Call of Duty 5 En PS3 Hay muy, muy poca gente jugando Cuesta un montonazo En contrapartida Y eso la verdad Que se nota Un monton Así que nada Siguiente partida Chicos Mapa de Rundown 4 votos En contra Pero se necesita 6 ¿Vale? Un equipo entero Necesita votar Lo que viene siendo El mapa ¿Vale? Nada Duelo por equipo Después de esta partida Vamos a jugar un poquito De dominio ¿Vale? Para que veáis como Se juega dominio Bueno Para que veáis como se juega No Para veáis como Está dominio ¿Vale? Buscar destruir No creo que encuentre Podemos intentarlo Para la gente Que le gusta buscar destruir Pero lo dudo mucho Que me encuentre partida ¿Vale? Pero si queréis lo intentamos Y no pasa nada Por ejemplo Aquí hay modos de juego Muy antiguos Por ejemplo No está punto caliente No está Baja confirmada Por ejemplo ¿Vale? En otros cloud Tienes más nuevecitos Si los hay ¿Vale? Ahí No hay nadie ahí Vale Ah Con el MR21 Ese Muy rico Oye Muy rico Hay que ver Compañeros Si matas a uno Te cambias Si matas a uno Cámbiate de lado Tío Y más si estás campeando De esa manera Y más si estás campeando De esa manera Ahora aquí Ni nada Van con RPD Mis compas ¿Vale? Ese Un dato que hay que tener En cuenta Bastante Aquí ni nadie Tío Es muy raro Voy a poner aquí Un cremo Por si acaso Que no creo Que me vengan Ni por la espalda Pero Digo por el lado Por el don Es que nadie Es que nadie 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 Hay uno ahí No tío La conexión Tío Tres barras De nuevo Tampoco Me estoy quedando aquí Porque creo que El respaldo está por aquí Tío Si no me equivoco Pero no Me estás dando Por mentiras Buah chaval Vaya explotada Ahí creo que Exacto Vale Vamos a ver Nada aquí un poco ¿No? Vaya hombre Me cargo a ese Not bad Cuidado Voy a tirar el Predator No me lo quites Cabrón Solamente se ve a uno En línea Vale Pongo este Clemor Aquí Por si se quieren Cruzar Básicamente No es por otra cosa Te puede creer Que le he visto La cabeza Y no he disparado No sé por qué No he disparado Porque podría haber Disparado Perfectamente Al enemigo Pero como si he retrasado No he disparado Tío Y debería haberlo hecho Y debería haberlo hecho Hay un Noto por ahí Todavía Pero está campeando Muy fuertemente Tío No me da tiempo A llegar A los enemigos Vale Mato a este Mato también a este Hay mucha gente por aquí ¿Uno? Creo que hay otro Vale Cuidado Uh ¿No han pillado el Clemor? Vale Aquí hay dos Uno Uno Me esperaba matar a otro Puede aparecerme por aquí Enfrente Cuidado Sí Está por ahí Si se cursa Lo puedo matar Uh Cuidado que tiene Kiko Tienen Kiko Los guarros Tío Vale Tienen Kikos Hay que tener cuidado Qué suerte Chaval Bueno Lo ha matado Tío No No ha matado Ni uno Macho A ni uno Qué fuerte Me parece eso Vale A ver si me puedo sacar Al apoyo aéreo Tío Aunque falte Y lo utilice un poquito Pero bueno Algo Algo Salgo ¿Sabe o no? Aquí creo que hay uno No Aquí no hay nadie Está ahí Coño Vale Vamos a usarlo ya Dentro de poco Lo vamos a usar Anagésico Hola Chaval El Kikazo Que me he comido Tío Bueno La gente Como estáis viendo Chaval Utiliza mucho Los Kikos Vale Es algo Aquí Primordial Fundamental En este juego Ya sabéis Que Modern Warfare 2 Se Es famoso Por sus Kikos La verdad Eso es así Y el que no lo sepa Pues nunca ha jugado A Modern Warfare 2 La verdad Vale Bueno Apoyo aéreo Aquí en Comin La verdad Para reventar un poco Al personal Que está bastante bien Y bueno Aquí está la gente Está campeando Muy fuertemente ahí Vale Si salís mejor Mira La verdad Que si salís Mira Mato a este Están todos en la casa El respawn Está totalmente ahí La verdad Me cargo a ese también Me cargo también a ese Si yo hubiese la nuclear Me lo hubiese sacado ya La verdad Bueno Tanto que me hubiese sacado A nuclear Dios mío Vale Pero como no la tengo puesta Puede ser lo que pasa Vale Me cargo a ese Me cargo a ese También a ese Venga Vaya No me lo he cargado Vale Están apareciendo todo el mundo Por aquí Con cuidado Que tengan apareciendo Mira Pero ahí hay uno Aquí hay uno Otro por allí Perfecto Esos chavales Son Oh mira Que estaba ahí Tío 36-3 Chicos Partida Bastante Buena Partida Muy muy buena La verdad Duelo por equipo Bastante chulo Sacándome las rachitas Vale Para todo el mundo Y nada Pues Segunda partida De duelo por equipos Que En este caso Jugamos con la misma conexión Porque no me he cambiado De host Bueno No me he cambiado De lobby Para que me entendáis Vale Así que está bastante Bastante bien Vamos a meternos chavales En dominio Para que veáis Cómo se puede jugar Si hay hacker No hay hacker Vale Y nada Vamos a darle Fuertemente A ello La verdad Esperemos que encuentre Rápido partida Llevamos 16 minutos Y 10 segundos Vamos a empezar Desde los 10 segundos A contar A ver cuánto tarda En en contrapartida Vale Y no veo cómo tengo los ojos Tío Me pican un montonazo Me lloran un montón Ay Dios mío Me lloran un montón Tío Pero bueno Vamos bien La verdad Vamos bastante Bastante bien El cual Bueno pues nada Vamos a A dar aquí Espectáculo De bueno Vamos a jugar esta vez Con 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 No sé qué arma Vamos a jugar La verdad Tengo por aquí Podemos jugar si queréis Con la K47 O con la UMP45 Por ejemplo No sé Como queráis No me importa La verdad Y nada Vamos a esperar A que Podemos pasar el prestigio Pero no vamos a pasar ¿Te imaginas que pasó el prestigio? Está ya todo ché La verdad Dominio Creo que cuesta mucho más en contrapartida Bueno Por cierto chavales Noticias sobre los nuevos Call of Duty Que parece que se ha confirmado el nuevo Call of Duty para octubre Para finales de octubre creo yo Finales de octubre En principio de noviembre Como siempre ¿Vale? Y bueno Pues parece ser que Hablan de Algo de Black O2 Remasterizado No Tengo Auténticamente Ni idea Hoy estoy Auténticamente Ni idea Si se va a sacar Un Black O2 Remasterizado La verdad A mi me gustaría mucho Que sacasen Un Black O2 Remaster Molaría Un montonazo Y Podría venirse algo Bastante Bastante Fuertemente A la comunidad Lo que pasa es que ahora También dependería De la comunidad Chavales De que si Queremos que Call of Duty crezca Que siga la comunidad Adelante Y que no haya ningún problema ¿Vale? Mapa de las ganas Chavales Se han encontrado personas Hemos tardado pues Casi dos minutos Cerca de dos minutos La verdad En contrapartida No está nada mal La verdad Y bueno Pues a ver si encuentro más personas Y la gente Se une No me voy a poner nuclear Me voy a poner rachas bajitas ¿Vale? Para lo que viene siendo Destrozar al personal Que es lo que tengo ganas De verdad Destrozar al personal Fuertemente Y nada Pues vamos a Vamos a esperar a ver Si encuentro más gente Y si no Pues nos tendríamos que meter En duelo por equipo Tío Vaya bostezo Macho Estoy súper cansado La verdad Os voy a ver Pegar los bostezos Lo menos Si estáis viendo el vídeo Decídmelo por los comentarios Tío Vale Vamos a salir No creo yo No encuentro partidas Chicos Vamos a salir Vamos a buscar duelo Por equipos ¿Vale? Y a tomar por culo ¿Vale? Jugamos dos o tres partidas Más de duelo por equipo Mira duelo por equipo Encuentra muy muy rápido Tío Es flipante Mapas de Scrapyard ¿Vale? Mapita de Scrapyard Que tiene toda la pinta De estar Casi empezada Bueno casi terminada Perdón la partida Pero bueno Vamos a intentar Lo que no Ah no Acaba de empezar Un BP de 45 Chicos Jugamos con ella Vamos a jugar Un poquitín ¿Vale? Que bueno Ya sabéis Me habréis visto Un montonazo de veces Jugar con este arma Porque este arma Es de los dioses Este arma Es de los mismísimos Dioses del Olimpo Florindon Calcio No sé En ese momento Aquí tiene que haber gente En teoría Esa piña ¿Quién coña la tira tú? La pregunta del millón Es quién atira esa piña Aquí hay uno Le escucho a los pasos O me ha dejado por mentiras Vale Ese era el del radar tú ¿No lo veis? Hostia No Puede ser Maldito analgésico Tío Puto analgésico De los cojones Puto analgésico De los huevos Tío Se va la partida 5-1 Que vamos Creo que es la misma partida De antes ¿No? Si no me equivoco A ver A ver A ver Que yo vea Sí Que era la misma partida De antes Es la misma Tío Es la misma Me ha encontrado La misma partida La misma Me parece genial No me parece mal ¿Quién coño? ¡Hala! Hostia Con la A12 Ahí chaval Menudo camperillo Papi Se ha matado Se ha matado Con el RPG Se ha matado Joder tío Coño Me ha dado tiempo Joder A reaccionar Por Dios No tengo fuerza vulnerante Tengo sangre fría Pero igualmente La UEB Mata Muy muy rápido Está aquí El cabrón ¿Quién es el del...? Vale A ver No me importa El hecho de Vale Están campeando Vale Tiene pinta de sacarse El apoyo aéreo No quiero yo Que se saque el apoyo Pero ni muerto Vale Como tengo sangre fría No me detecta el... Exacto Edson tiene... Racha Y va por la nuque Y yo le voy a cortar la nuclear Lo tengo suficientemente claro Está aquí Está muerto ya Perfecto ¿Ya tú dónde estás? Vale Voy a dejar esto ahora aquí Por si alguien quiere cogerla Vale Voy a esperar un momentito Que se vaya el apoyo ¿Por qué no ver El porculo Que está dando el apoyo aéreo? Me lo voy a cargar Creo que con el... Porque no quiero perder la partida ¿What? Pues nada Toma por el culo ¡Ay! ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima, macho! Eso ¡Ay! Mierda Había otro ahí Me he engorilao mucho ¿Este por aquí? ¿Este es quien la ha matado, tú? ¿A este compad mío Quien la ha matado? Hay más gente ahí Uf, chaval Uf, chaval No, y este hombre Vale, cuidado ¡Hostia! Tío, no lo he visto ¿Lo podéis creer que no lo he visto en nota ese? Es del carajo ya, hombre ¡Ay, qué lástima, furia! Vale, 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 vale Oye, la partida está Muy igualadita Por lo que estoy viendo, eh Vamos a perder seguramente Porque mi equipo es bastante malo La verdad Y vamos a perder ¡Ay! No lo he visto, tío ¿Con qué arma me ha matado, tío? Con la... Uy, con la Vector, tú Qué locura de arma Ese es un fusil Es muy, muy malo ¿Qué? ¿Uno? ¿Qué? ¿Nadie? Otro ahí Dios mío, tío Qué puta mala suerte, macho ¡Oh! Qué buena 25-14, chicos Ahora sí hay muy buena conexión La verdad 4-25-14 Perdemos la partida Por 4 bajas Menos mal que he llegado aquí yo a la partida Y... Y no veas, tío Pero me han jugado muy bien este equipo Eduson... Eduson93 Le he cortado la racha de la nuclear Porque se iba a sacar la nuclear Eso lo tenía yo muy, muy claro, la verdad Pero menos mal que no se lo ha sacado Así que perfectísimo, chicos Perfectísimo, ¿vale? Vamos a ponernos... Dependiendo de qué mapa saque Este mapa... Vamos a intentarla ¿Vale? ¿Por qué no? Vamos a intentar la nuke Ahí sí cae, tío Y quedaría bastante, bastante bien El hecho de... De sacarnos la nuclear nuke En el vídeo de Modern Warfare 2 En 2020, ¿sabes? Molaría un montón Uf, underpass Vale, vamos a jugar con esta ¿Vale? Con la escarache ¿Vale? Es de Canadá Tiene pinta de ser de Canadá El chaval Así que nada Bueno, nos vamos bastante bien Sí, hemos jugado con la misma Porque ahí está el Florindo ¿Vale? Casio 8 ¿Vale? Y bueno, vamos a ver Y el Furia HD Está ahí el tío a tope de Power ¿Vale? Este vídeo a lo mejor va a ser un poquito larguito Porque vamos a jugar otra partida más Vamos a jugar cuatro partidas de duelo por equipos ¿Vale? Cada partida en teoría dura unos siete minutos Más o menos Dependiendo cómo juegue el otro equipo También contrario Y cómo juegue tu equipo también ¿Vale? Así que bueno Pues chicos Ya sabéis Si veis este juego baratito Por un precio bastante bueno De 10 eurillos por ahí Os lo podéis comprar perfectamente ¿Vale? Hay hacker Os lo digo de verdad ya Y bueno Pero se puede jugar La verdad Y en ciertas horas Se puede jugar bastante Y no hay ningún problema ¿Vale? Me gustaría pillarme este juego En... Ah, se ha caído la conexión Me gustaría pillar este juego En PC A ver qué tal Se da este juego en PC Tío Yo creo que estaría bastante guay A eso a lo mejor Hay muchos jugadores A lo mejor Hay muchos más jugadores Que en PS3 Y bueno Pues eso hay que tenerlo Bastante verdad en cuenta ¿Vale? Bueno pues nada No hemos salido de la partida No hemos metido en otra ¿Vale? Para... Porque bueno Nos ha echado El punto se ha cerrado Y bueno Pues vamos a ver En esta partida En el mapa de Karachi Un mapa la cual Fue la última núclea ¿What? LOL Vale Tiene pinta de estar hackeada ¿Eh chicos? No Si no me saco la núclea aquí Va a ser complicado La verdad Bueno por cierto Mapa de Rue El cual ha salido Lo que viene siendo Vamos a jugar con los OP Aquí Ha salido por cierto Este mapa En el nuevo mod En Warfare ¿Vale? Y nada Pues que lo sepáis Si alguien no lo sabe Madre mía Madre mía Qué matanza ¿Dónde están la gente? Ese compa No lo he visto Para nada lo he visto Aquí hay uno Coño me ha asustado Capullo Vamos a arreglar un momentito Está apareciendo Por donde estamos nosotros Hola Hostia Qué puntería tiene El nota ¿No? Macho Un quiz cop Vale Cuidado Cuidado Que esta gente Juegan bastante top ¿Eh? La verdad Esta gente Juegan muy Muy top Vale No la piña Tío No me joda Qué coño Tío ¿Quién coño me ha matado? Qué lol No sé ni quién Cómo me ha matado Vale Vale Venga ya Tío Qué puto cerdo Toma cabrillo Le cojo el Predator Machado Machado la partida Chicos El hacker Ahí estáis viendo Cómo ahora Sí hay hacker En Modern Warfare 2 Chicos Nada más que voy a decir No voy a buscar otra partida Ya tenéis aquí el vídeo Yo creo que está bastante bien Habéis visto la conexión Habéis visto duelo por equipos No habéis visto domino Porque no he encontrado Partidas de dominio Y acabáis de ver A un hacker Que me ha echado la partida Chicos Sin más dilación Espero que os haya gustado Nada más por mi parte Dale un pedazo de like Compartilo Suscríbete Si no estás suscrito al canal Por supuestísimo Dale un me gusta Y sígueme en las redes sociales Que las tienes abajo en la descripción Chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós